Descripción del código DTCP0043 Los sensores de oxígeno, O2S, o los sensores de oxígeno calentados, HO2S, deben alcanzar una temperatura de funcionamiento mínima de 750 grados F para producir una señal de voltaje precisa. Cuanto más rápido alcance esa temperatura el sensor de oxígeno calentado, más rápido comenzará a enviar una señal precisa al módulo de control del motor, SM. Para alcanzar la temperatura requerida, se incluye un elemento calefactor dentro del sensor de oxígeno calentado. El SM controla el elemento calefactor del sensor de oxígeno calentado en función de las señales de la temperatura del refrigerante del motor y la carga del motor. El ICIAM controla el circuito del elemento calefactor permitiendo el flujo de corriente a tierra. El SM monitorea la señal de voltaje recibida a través del circuito del elemento calefactor y determina el estado del circuito comparando el voltaje detectado con las especificaciones de fábrica. Solución del código DTCP-0043 Examine visualmente el mazo de cables y los conectores correspondientes. Asegúrese de verificar si hay componentes dañados e inspeccionar las clavijas del conector en busca de signos de estar rotos, doblados, empujados o corroídos. Posibles causas del código DTCP-0043 1. Sensor de oxígeno calentado, H2O, defectuoso banco 1 sensor 3. 2. Sensor de oxígeno calentado, H2O, banco 1. El arnés del sensor 3 está abierto en cortocircuito. 3. Sensor de oxígeno calentado, H2O, banco 1 sensor 3. Circuito mala conexión eléctrica. 4. Sensor de oxígeno calentado, H2O, banco 1 fusible del sensor 3. 5. Módulo de control del motor, SM, defectuoso. Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas. No, 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 no ¡Suscríbete!